Al contemplar tu obra En la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria Y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Necesito decirte Lo que siento Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús